Pongo esto sobre la mesa. Yo no sé si esta cuenta sea de Damián Alcázar, el actor Damián Alcázar. Creo que ha dicho en ocasiones, creo que a mí me lo dijo, que no era de él esta cuenta de Twitter. Pero si no es de él, qué buenas cosas sube la persona que maneja la cuenta con una fotografía de Damián Alcázar y el nombre del actor mexicano. Dice, la derecha, los medios y la oposición están muy dolidos y enojados porque se descubrió que el gobierno que apoyaron resultó ser parte del crimen organizado. ¡Ánimo! El domingo 26 tienen que estar en condiciones para marchar por las buenas causas en las que creen y han creído. Le faltó poner ahí, nótese mi sarcasmo. Y yo creo que este caso de Genaro García Luna nos va a seguir dando esa oportunidad de la autocrítica de los medios. Porque lo hemos mencionado, Paco, lo hemos mencionado, Jaime. Es Genaro García Luna, pero ¿y qué sigue o quién sigue? Yo me imagino una oportunidad de ver aquí, digamos, que estuviera el corresponsal de Latinus, que estuviera Daniel Diturbide de Televisa, que estuviera, ¿cómo se llama el de Latinus para no faltarle? Claudio Ochoa creo que se llama. Que estuviera algún conductor de Milenio, que estuviera Carlos Marín, aquí en el aeropuerto, me lo imagino, y se sentara aquí linda Cristina Pereira, la esposa de Genaro García Luna. Yo ya sé lo que haría Nancy Flores, o qué le preguntaría a Nancy Flores, ¿no? Hay que dar respuestas ante el caso de México y los 700 millones, sus relaciones con el narcosecretario. No dicho por uno, decidido por el jurado. Pero ¿ustedes creen que los personajes que acabo de mencionar van a decir algo, van a preguntar algo en ese sentido? Yo los veo más preguntando cómo se siente. Y me pregunto cuántos de esos periodistas le han preguntado a esas familias que han perdido a un ser querido en la guerra contra el narcotráfico, siguen buscando a sus desaparecidos. Eso, cómo se siente. Pero bueno, esa es la reflexión para regresar con tus opiniones, mi querido Paco Cruz. Mira, Vicente, ese es otro tema interesante y que no debemos dejar de lado. Ciertamente García Luna va a seguir siendo un tema, tanto que es el tema de uno de mis libros. Felipe Calderón, Margarita Zavala, toda esa clase política panista que se dejó seducir por el PRI y que gobernó vestido de azul pero con un saco tricolor en los colores del PRI, pues van a seguir siendo noticia. Lo que también debe interesarnos es qué pasó y qué ha pasado con los familiares de aquellas víctimas colaterales. Cómo le repones, cómo te atreves a seguirles mintiendo, cómo te atreves a verlos a los ojos cuando sabes que el responsable de la política de seguridad pública y que tenía acceso a los secretos de seguridad nacional de la mano del presidente era parte de los cárteles. Cómo le dices o qué le dices cuando ese expresidente manda una carta llena de cinismo, llena de decirte, pues miren, sí pasó eso, pero la lucha contra el narco fue una lucha genuina. Cuando te están diciendo, un día antes de la carta, te están diciendo en Estados Unidos, es culpable. ¿Cómo te atreves a sentarte a escribir eso? Verdaderamente, ¿qué le dices a una víctima sobre este tipo? ¿Qué le dices que no hayamos dicho? ¿Cómo le buscas consuelo? ¿Cómo le dices, mire, sí hay miles de desaparecidos, pero no sabemos cuántos son? Porque ellos ocultaron las cifras, porque llenaron el país de narcofosas, porque a otros los desaparecieron abiertamente, como lo había hecho el PRI anteriormente, en décadas anteriores o en sexenios anteriores. Entonces, no debemos soltar esos temas y si algún día nos equivocamos, pues reconocerlo abiertamente, porque el periodista es así, el escritor es así, que podamos mirar a la gente a los ojos y decirle, mira, no hemos encontrado esto, porque esos tipos, pues sí, podemos decirle que eran corruptos, todo, pero también eran astutos, sabían y tuvieron tiempo para desaparecer pruebas, para desaparecer evidencias, para desaparecer a personas sin que las podamos encontrar. Entonces, no las podemos dejar de lado, no podemos dejar de lado a los familiares que están vivos y que cada año o cada mes o cada vez en cuando se unen a caravanas de buscadores de personas para saber a dónde están sus familiares. Eso no lo podemos dejar de lado. Mira, hay periódicos como Reforma que tienen como política nunca publicar casi esas cosas, nunca publicar cosas del campo, de la pobreza, porque son un periódico de clase o son un periódico clasista, pero nosotros no. Esa es la ventaja que tenemos. Y otros periódicos, ¿qué puedes decir del Heraldo y todos hay decidido, de cualquiera que podamos nombrar que no salen a la calle y que cómodamente están atrás de su escritorio? Ellos lo van a olvidar porque tenían negocios, tenían acuerdos con García Luna, con Felipe Calderón, con toda esa vieja clase política que de 2018 decidimos echar a la basura. Entonces tenemos que mantener el esfuerzo y seguirle y cuando nos caigamos un poquito decir, mira, ellos sobreviven y siguen buscando a sus desaparecidos y siguen llorando a sus muertos y el periodismo ha cambiado y aquí estamos. Así que no hay que dejar de lado a las víctimas, Vicente, sí, seguir con ellos se lo merecen, se han ganado un lugar en la historia pero en las páginas de la infamia de la historia de México pero nosotros tenemos que ver también al otro lado. No podemos dejar nunca a esas personas que fueron víctimas, colaterales, las llamaban ellos, de una guerra que nunca tuvo sentido de ser. Y esto de la cuarta transformación, si me permiten para dejarlos con mi reflexión y correr a tomar el vuelo porque ya está...